Desde hace ocho meses, una caseta de peaje de Nayarit está en poder de un grupo de manifestantes. Argumentan un conflicto de tierras. De forma ilegal, cobran derecho de paso a los conductores. Es el llamado huachicoleo carretero. 30 de diciembre de 2019, 11.55 de la noche. La policía federal acude a una caseta de peaje en Nayarit. Más de 100 personas se apoderaban de la plaza de Cobo. ¿Quién es el jefe? ¿Con quién hay que hablar? ¿No hay jefe aquí? Entonces, ¿quién los trajo? Somos todos los que estamos. ¿Usted es la jefe? Somos todos. Todos estamos unidos. Los manifestantes nunca se identifican, solo toman el lugar exigiendo el pago de sus tierras. Empleados de la caseta denuncian los hechos de manera anónima, por temor a represalias. Sus demandas no son claras. Ellos hablan acerca de tierras, pero al parecer no son personas que estén relacionadas con ejidatarios. Llegan ellos botando las barreras e inmediatamente hacen la obstrucción de las cámaras. Las tapan con bolsas e inmediatamente ellos empiezan a hacer lo que es el boteo. O sea, imponen una cuota fija. Están cobrando 50 pesos a los vehículos. Hoy esta plaza de cobro sigue tomada y así luce después de ocho meses. Las casetas destrozadas, las cámaras tapadas, usan conos para impedir el paso y exigir la cuota impunemente. Observe a esta mujer contando fajos de billetes producto de la extorsión al automovilista. Pues sí, ¿qué hacemos? Para no tener roces, porque igual se ponen medio complicados. Para no tener ningún tipo de problemas, pues ahí trata uno de contribuir, pero sabemos que no es lo correcto. Han instalado campamentos para mantener el control ilegal de la plaza. Ya hay una invasión aquí en los terrenos aledaños, está lleno ya de casas de campaña. Llegan ellos primero a tomar la caseta y ya después se forman grupos en donde incluso contratan gente local, gente local para que estén atendiendo aquí la toma de la caseta. Se van turnando y cada determinado tiempo ellos van haciendo sus relevos. Logramos ingresar a uno de los campamentos con la promesa de no hacer preguntas. Casas de campaña equipadas con estufas y plantas de luz. Baños móviles, pero en condiciones totalmente insalubres. Aquí habitan familias enteras. Esta práctica se ha incrementado exponencialmente en todo el país, pero particularmente aquí en el estado de Nayarit el problema es muy complejo. Actualmente hay 11 casetas de peaje tomadas. Se estiman pérdidas por más de 2 mil millones de pesos en lo que va del año. Ha habido casetas en las que llegan los manifestantes, los desaloja la autoridad y a los tres días vuelven a regresar. Y gestionar de nuevo el apoyo de las autoridades es un proceso tardado de nuevo. Y bueno, se ha dado el caso de que vuelven a quitarlos y vuelven a regresar. Se han presentado dos denuncias en el Fuero Federal y otra en el Fuero Común, pero ninguna ha tenido respuesta hasta ahora. Por cada caseta en Nayarit cruzan en promedio 2 mil vehículos al día. Por 50 pesos cada auto son 100 mil pesos. En toda la entidad hay 11 casetas, lo que resulta una ganancia ilegal de un millón 100 mil pesos diarios. Le han llamado huachicoleo carretero. Con imágenes de Pablo Sevilla y Ángel Navarrete, Roberto Domínguez, Azteca Noticias. ¡Suscríbete al canal!